Señor Borrell, la pregunta es sencilla. Como ministro, ¿qué opinión tiene de la gestión de su ministerio? Y un matiz, como avisamos ayer, cada vez que el grupo parlamentario de Ciudadanos los llame golpistas, les llamaremos fascistas. Muchas gracias. Señor ministro, adelante. No he entendido muy bien sobre quién es el racista aquí. He entendido que me preguntaba usted sobre la valoración que hago de la gestión de mi ministerio, pero luego ha dicho algo de racista que no he entendido si se refería a mí. En todo caso, sobre la valoración de la gestión del ministerio. Yo también, vale. Yo también, ¿no? También soy un racista. Estupendo, señoría. ¿Podría usted pedir que se borre de la sesión la acusación de racista? Señor Borrell, continúe, que luego intervendré. La valoración de la gestión de mi ministerio me parece razonablemente buena, aunque, por supuesto, mejorable. Y como supongo que a usted lo que le interesa son las relaciones con Flandes, me puedo decir que la relación con el Reino de Bélgica también es muy buena. Muchas gracias. Silencio. Señor Rufián. Señor Borrell, si viniera a los plenos, se enteraría de lo que estamos hablando. Cada vez que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos nos llame golpistas, les recordaremos los tiros que hay en este techo y les diremos fascistas. Dicho esto, señor Borrell, la verdad es que llevo tiempo queriendo decirle esto. Usted, y míreme bien, usted es el ministro más indigno de la historia de la democracia española. Y los ha habido, y los ha habido, y los ha habido muy indignos. Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan, usted es un militante de sociedad civil catalana. Una vergüenza para su grupo parlamentario, más que nada porque es una organización de extrema derecha. Silencio. Señorías, le ruego silencio. Cálmense. Sí. Un momento, señor Rufián. Un momento. Silencio, por favor. Le ruego silencio a todos, señorías. Señora Álvarez. Silencio. 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 Después hablaré yo de los insultos. Pero, por favor, le ruego silencio. Adelante, señor Rufián. Calma, el grupo parlamentario del PSOE, perdón, porque parecen de ciudadanos, ¿eh? Tres cosas. Tres cosas. Calma, calma, calma. Tres cosas, señor Borrell. La primera. Vergüenza. Vergüenza. Le debería dar vergüenza decir que compite con nosotros cuando maneja un presupuesto de 1.500 millones de euros respecto a 60. La diferencia entre usted y un ministro de Exteriores se llama Raúl Romeva. Dos, vergüenza que usted se mofe de mi compañero Uriol Junqueras mientras se pudría en una cárcel de Madrid y usted se estaba mofando en un mítin del PSC. Le pido que dimita. Muchas gracias. Señor ministro. Silencio. Señor ministro. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creía que iba a tener la ocasión de intercambiar con usted argumentos sólidos sobre política exterior, pero ya veo que no se trata de eso. Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir. Gracias. 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 Señor Rufián. Gracias. Continúe. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Señor Rufián, le llamo al orden por segunda vez y le recuerdo que si le llamo por tercera vez tendré que expulsarle del hemiciclo. Señor Rufián, señor Rufián, señor Rufián, le pido, señor Rufián, habiéndole advertido conforme al reglamento de que era advertido de una tercera llamada al orden, le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. Gracias. 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 ¡Eh! ¡Silencio! ¿Qué ha pasado? ¡Silencio! ¡Silencio! Un momento. Señor Borrell. Señor Borrell, adelante. Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados, como acaba de ocurrir. Gracias, señor ministro. El tiempo ha terminado. Señor Borrell, el tiempo ha terminado. Muchas gracias.